Jajajajaj Uy, Padú, mire acá. ¿Qué pasó? ¿Qué tenía ahí negro en la puta? ¿Alex? ¿Alex? ¿Alex, abre la puerta? ¿Qué haces? ¿Sabes qué hacer, ah? ¿Me llamaste en la ambulancia, sí? No. Pero si no me dejas entrarlo ahí. ¿Qué vas a hacer? ¡No! ¡Déjas entrarlo de pie ahí! Perdón, no. Yo no te vi llamarte.